Gracias por ver el video. Bueno compañeros, para nosotros es un gusto, un agrado haber sido invitados por el doctor Dulce para continuar con esta ya legendaria cátedra de ética de los miércoles. Antes era de 2 a 4, ahora se ha convertido de 12 a 2, pero nosotros ya teníamos el reloj biológico marcado, que era todos los miércoles de 2 a 4, desde hace muchos, pero muchos años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo, donde esté, empiezo a leerlo y empiezo a exponerlo, ¿no? Es más o menos, digamos, que lo tengo trabajado porque lo he expuesto en muchos lugares mientras el doctor estaba trabajando. En ese entonces yo daba cursos, clases, el doctor terminaba de escribir un capítulo y me lo pasaba. Y yo con eso iba a dar clases, ¿no? Y siempre digo, hasta a las milpas, ¿no? Me invitaban aquí, allá, y iba a dar clases ahí y volvía y comentaba con el doctor y así sucesivamente, ¿no? De hecho, ahora encontré mis cuadernos de notas y apuntes. Siempre la parte, digamos, más política en el sentido óptimo de la palabra que es que el servidor lector se llama muchísimo siempre la segunda parte. Y mientras Dussel estaba exponiendo la segunda parte, yo iba exponiendo, digo, mientras él iba redactando, yo iba exponiendo, iba tomando notas y en los seminarios también. Y yo dije, este, todas aquellas cosas que el doctor no dijo en el libro, que se han quedado en el tintero y que a veces están presupuestas, yo las voy a desarrollar aparte. Y dije, ahí tengo un manuscrito que se llama El principio de liberación, como continuación de esto. Y lo he rescatado. Entonces, ahora yo me voy a dar a la tarea, y ahorita que ha hecho el doctor, cada curso que daba era el material para un libro. Entonces, yo voy a, mientras estoy dando el curso, voy a redactar El principio de liberación, que paradójicamente es el último capitulito, ¿no? Y aquí está así, pero bien, bien condensado, ¿no? Entonces, hay que abrir el rollo para ver qué es aquello que está contenido y todo eso, y es un poco lo que vamos a intentar hacer. Entonces, en esta primera sesión, como es inaugural, yo le he pedido al doctor de que hagamos una reflexión biográfica acerca del libro, ¿no? Porque este libro, ustedes van a ver, si es que todavía no se ha constituido en un clásico del pensamiento crítico, se va a constituir, ¿no? Siempre estoy trabajando a nivel mundial qué están produciendo acerca del pensamiento crítico. Y esto sigue vivito y coleando, esto está bien de pie, ¿no? Entonces, mucha gente todavía no se da cuenta al respecto, poco a poco se van a ir dando cuenta, ¿no? Y mientras tanto, esto tiene una historia, es un poco lo que le decía al doctor, en este año vamos a celebrar 20 años de la publicación de este libro, ¿no? Entonces, este libro ya tiene su propia historia, ¿no? Entonces, yo le he pedido que hagamos un diálogo, reflexión, o sea, memoración a propósito de, bueno, cómo Dussel llegó a este libro, ¿no? Cuáles eran las ideas, cómo lo escribió y cuáles fueron las consecuencias. Y después de ello, este, cómo yo lo vi como alumno, porque vi todo el proceso. Cuando yo conocía a Dussel, esto no existía ni como idea, ni como proyecto. Ya está descrita la ética de la liberación. Yo lo conocí cuando estaba trabajando Marx, ¿no? Entonces, después de Marx, y ahí, allá, Dussel había trabajado en serio algunas categorías con las cuales se podía volver a desarrollar de mejor modo algunas hipótesis contenidas en la ética de la liberación latinoamericana en nuestro entonces. Con el diálogo con Apple, la cosa se proyecta, pero ustedes no se imaginan, ¿no? Y ahí empieza a aparecer el argumento duro, y entonces siempre digo, Dussel, entonces ahora, ahora sí, explícitamente. La ética de la liberación, de empezar siendo latinoamericana, la proyecta a nivel mundial, digamos, con pretensión de universalidad. No, pero esto no surgió de la noche a la mañana, ¿no? Es producto de mucho trabajo, mucha discusión, mucha lectura, etcétera, etcétera. Siempre digo, pocas veces he conocido a una persona con una capacidad tan, tan impresionante de digerir los libros. O sea, no solamente leerlos, ¿no? No, yo me acuerdo, un fin de semana la parecía con un libro así, y a la siguiente semana, no solamente lo había leído, sino que venía con un texto, ¿no? O sea, ese tipo de capacidad de producción, muy, muy poca gente la tiene, ¿no? O sea, al principio también intenté seguir eso, pues troné. Así que de eso volví otra forma de trabajo y exposición. Entonces, esa es la idea, doctor. Entonces, en esta primera sesión inaugural, la cual estamos celebrando tres acontecimientos. El primero, bueno, son 20 años de la publicación de la ética de la liberación. Y os recuerdo, bueno, este es, yo creo, si no estoy equivocado, el primer libro de Enrique Dussel que aparece en una editorial peso pesado. ¿No ven? Porque antes habían sido editoriales menores, digamos, máxima. Bueno, siglo XXI. Siglo XXI, ¿no? Pero trotas, ¿no? Y recuerdo que al principio no había ni fondos para la publicación del libro. Entonces, se tuvo que imprimir acá, el editor no fue muy bueno, metió la pata. Entonces, hubo que volver a corregir y otra vez y así sucesivamente. Hasta que, después de mucho trabajo, la editorial creyó en la obra de Enrique Dussel, porque es un libro grande y grueso, ¿no? O sea, es mucho dinero, digamos, su publicación. Y los editores no se avientan fácilmente a publicar cualquier libro, ¿no? Entonces, fue también una lucha, yo vi eso, ¿no? Así como al principio fue una coautoría, etcétera, etcétera. Un luchar, un creer, es decir, abrir el espacio, ¿no? Y ahora, se acaba de decir, escribo manuscritos, se los presenta a trotas y a las 24 le dicen, órale. Pero ese órale es producto de haber trabajado muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, 20 años, estamos hablando, 20 años, se dice fácil, 20 años de la publicación de la primera edición de la ética de la liberación, ¿no? Y ya hay dos traducciones, la de la inglesa y la del portugués. ¿Hay otra traducción en la puerta de la ética? Bueno, los paragrafos 5 de cada capítulo, en alemán, en francés. Es interesante, ahora, en este momento, está un semestre entero dedicándose un grupo de alumnos, pero también profesores, en la New School de New York, que están trabajando la ética. Y en mayo voy para Nueva York, si me dan la salud, para discutir con ellos una lectura de un semestre entero, como van a hacer aquí, sobre la ética en Estados Unidos. Y bueno, esto sí, efectivamente, ha impactado, empieza. Sí, empieza a impactar. Es muy difícil. En uno de los libros dicen, si el fulano hubiera nacido en Estados Unidos, bueno, sería una de las personas más curadas en la filosofía mundial, bueno, le tocó la acera en América Latina, y más duro el que se escuche. Pero ahora sí, empieza porque hay una crisis, y esta es una tesis fuerte, en una línea que se está abriendo camino en todas partes. Entonces, se va al origen y se encuentra esta obra ya hace muchos años. Y empieza, ayer he leído una tesis muy buena de un alumno, que compara el pensamiento de Agamben con el mío, con esto. Y una tesis buenísima. Pero muestra las limitaciones de Agamben, y cómo estamos mucho más allá, mucho más allá que él, pero muy bien planteado. Así que estamos en tapa de que tenemos que creer en nosotros mismos, y saber que ya estamos entrando a una discusión mundial. Sobre todo, por el lado de lo decolonial, pero que se funda en esto. Porque el fundamento de lo decolonial, lo da la filosofía de la liberación. Y eso ya es reconocido por Walter Miñolo, por Grossfogel, por Nelson Maldonado, por Aníbal Quijano, y por todos los amigos. Entonces, vale la pena de empezar ahora a dominar el proceso, porque ya es una escuela. Esperamos que surja la Escuela de México, o la Escuela Latinoamericana, no la de Frankfurt, como veníamos hablando ahora. La crítica de Lukács me decía, contra la Escuela de Frankfurt, me comentabas, pues sí, son temas muy actuales. Bueno, eso es lo primero que estaríamos celebrando, los 20 años, de la publicación de la ética de la liberación. Después de eso, 200 aniversario del nacimiento de Marx. ¿No? Digamos, ese es el gran clásico del pensamiento crítico. Entonces, pues un poco lo que estamos haciendo, esto se va, este libro se va a constituir en un clásico del pensamiento crítico, si es que no se ha constituido ya. ¿No? Y tercero, este, yo le decía a Dussel, este año, este servidor cumple 30 años de ser alumno del maestro. ¿También lo estás? Sí. Por eso me ha afectado el doctor, para que no se vea el muerte. Entonces, este, a mí me tocó conocer al doctor Dussel cuando él no era famoso. ¿No? Ahora el doctor Dussel es famosísimo. ¿No? Tiene un PEI impresionante en filosofía. Yo siempre reviso los YouTubes, ¿no? Y entonces Dussel, ¿no? 40.000, 50.000, 60.000 entradas, etcétera, ¿no? A los textos, etcétera, ¿no? Cosa que mucha gente aquí no llega ni a la mitad, ni a la tercera, cuarta parte, etcétera. Entonces, este, siempre digo, a este servidor, a, siempre buscó gente seria, con una formación rigurosa, estricta, que estuviese trabajando problemas, a partir de los cuales se pudiese aprender a pensar nuestra realidad. Y con el doctor yo aprendí eso, ¿no? Cuando yo llegué acá, yo no sabía quién era, no sé qué decir. Yo sabía quién era Sánchez Vázquez, Bolívar Echeverría, este, Hugo Sememann, Pablo González Casanova. Yo sabía quién es ese. Y llegué ahí, fui a buscarlos, ¿no? Y en esa búsqueda, de, de, de querer formarme bien en Marx, lo único, seguro y serio que encontré fue ese dinero que estaba dando el doctor. Entonces me metí por ahí, ahí descubrí una venta, ¿no? Pero uno siempre trae sus ideas, más o menos, romanticonas. Siempre digo, uno cuando es chavo, cree más en lo que, en lo que cree, que conoce, que en lo que sea la realidad. Uno de chavos siempre es bien prejuicioso, ¿no? Más se deja llevar por dos o tres, cuatro lecturitas que no tiene. Entonces, en el seminario con Apple, es donde yo realmente descubrí, quién era el Sánchez Vázquez. Siempre no sé. Yo había estado ya con dos años trabajando en sus seminarios. Yo los días miércoles en esta facultad, estaba de dos a cuatro en el curso de ética, de cuatro a seis el de, el de posgrado y de seis a ocho filosofía política. Esos eran los tres cursos. Yo me echaba todito, así por disciplina, ¿no? y dos años así, aún así todavía, ¿no? no, Es que no es fácil, compañeros. ¿No? Mucha gente piensa que es leerse un librito o asistir un semestre o un año y ya se lo sabe. No, no es así. Entonces, entre el noventa que estuvimos con el seminario trabajando todo Apple, viene Apple, nos orientamos con Apple y ahí uno ve, ¿quién es quién? Pues en el diálogo discurso, ahí es donde descubrí quién era Enrique Luce, qué es aquello que estaba trabajando y por qué es que había que aprender eso. Entonces, yo dije, no, lo que yo estaba trabajando no sirve, hay que empezar de nuevo. Entonces, yo me acerqué ahí al doctor Luce, le dije, ¿cómo hay que trabajar su obra? ¿Cómo hay que trabajar su obra? Entonces, él le explicó, tienes que empezar así, 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 así. Lo primero que tienes que hablar son Levinas, Heidegger, entonces entiendes lo mío, ya. Hice así y empezó a funcionar. ¿Cómo es? ¿Cómo le da Marx? Etcétera, etcétera. Y, desde ahí siempre le he seguido sus pasos hasta el día de hoy y siempre he estado aprendiendo. Yo siempre digo, para aprender a ser filósofo hay que conseguirse un maestro filósofo. De lo contrario, está difícil. Y eso no se aprende en el librito, se aprende en el aula, en la relación docente-aluno. Entonces, yo quise aprender y por eso me puse como discípulo. ¿No? Y el otro día estaba platicando con el doctor y le dije, doctor, los 30 años. Me dijo, toda una vida. Que parece que la canción esta de, la canción mexicana, ¿no? Es toda una vida. Aristóteles estuvo 20 con Platón. 20 con Platón y así sucesivamente. Y le murió un Platón, pero lo echaron de la academia los aristócratas de Atena y se tuvo que ir el pobre Aristóteles. Esperamos que no sean así. Esperamos, por eso estamos acá, ¿no? Entonces, este, ahora ya es el doctor pensador consagrado a nivel mundial, desgraciadamente, más reconocido afuera que aquí adentro. Pero, bueno, ya, todo llegará a su debido momento. Mientras tanto, como hemos aprendido con el doctor, o sea, todavía hay dos o tres alumnos, uno trabaja disciplinadamente. El resto, 100, 200, siempre aparece, ¿no? Pero, pues al principio, uno trabaja disciplinadamente es lo que hemos aprendido. Entonces, para esta sesión inaugural, yo le he pedido al doctor de que haga algo así como una reflexión biográfica acerca del texto. ¿Cómo ha llegado esto? ¿No? Porque ustedes van a ver, cuando yo exponga el texto, yo no me voy a limitar a exponer positivamente el texto, sino que a partir del texto voy a empezar a desarrollar cierto tipo de problemas que han empezado a acontecer después del 98, hasta el día de hoy, es un poquito lo que digo en el programa, ¿no? En la década del 90 es el peor momento de la izquierda, es el momento idóneo de la derecha, el modelo neoliberal estaba imponiendo a disti siniestra, ¿no? Y en esa coyuntura es que es, surge esto, ¿no? Yo digo, en parte, este librito anunciaba lo que sirve a venir a partir de este siglo, ¿no? A partir del 2000, 2001, en el caso de Bolivia, la guerra del agua y así sucesivamente, el proceso venezolano liderado por el compañero Mano Chávez, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, eso ha reconfigurado la política a nivel mundial, ¿no? Y esto se sigue sosteniendo, ¿no? Pero, nos ha empezado a llamar la atención en muchos problemas que están contenidos aquí, pero que no están nada desarrollados. En ese sentido, este libro, que es un testimonio a modo de testigo de un periodo histórico, ¿no es cierto? Se apropia de tal modo de sus posibilidades que lo puede seguir proyectando. ¿No? Es un poco lo que los más eminentes marxistas dicen. El capital se puede seguir desarrollando, o sea, no se quedó en un tiempo y o época. Esto igual se puede seguir desarrollando. Y como siguen aconteciendo acontecimientos nuevos, ¿no? Esto da pie, es una fundamentación para seguir dotando de contenidos nuevos a conceptos que ya están delineados básicamente acá y cómo es que a partir de ellos se puede proyectar de otro modo las praxis de transformación y revolución que están empezando a acontecer no solamente en América Latina, sino en muchos otros lugares. digamos, están empezando a aparecer muchos pueblos originarios en muchos lugares, hasta en Europa, imagínense. ¿No? Y están empezando el cuestionamiento sistemático no solamente del capitalismo sino también del horizonte de la modernidad y así sucesivamente. Entonces, un poco lo que digo en otros lugares, ¿no? Aquí ya empieza a ser explícita que el problema no es solamente el capitalismo sino también la modernidad. ¿No? Entonces, en ese sentido es un texto pionero, ¿no? Mucha gente de izquierda sigue dejando intacta la modernidad. Critica duramente al capitalismo pero sigue intacta la modernidad. Y el problema en última instancia había sido la modernidad como presupuesto del capitalismo, ¿no? Entonces, en ese sentido también es el texto sumamente, como se llama, rico al respecto, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos eso, doctor? Usted empieza primero haciendo una reflexión de cómo ha llegado esto y después de ello este servidor continuó. Entonces, la idea es, pues, ¿cómo ha llegado esto? Porque, supuestamente, usted ya tenía una ética de la liberación, ¿no? Y, este, producto de algunas críticas, usted empieza a trabajar malos, ¿no? Y eso le permite darle una consistencia material a conceptos como de pueblo, por ejemplo, o de sujeto, o de pauper, etcétera, ¿no? Este, en el capítulo 5, en el principio material crítico, ahí voy a explicar bien todo esto, qué es aquello que ha significado esta nueva lectura de Marx para la ética de la liberación, en este caso, digamos, para el pensamiento de Enrique Duce, ¿no? Entonces, ¿por qué es que permite una profundización, pero a su vez un nuevo giro, ¿no? Que permite la posibilidad de una, de un nuevo tipo de fundamentación, que es lo que le llamamos, lo que le llamamos el principio material, y en el caso de la segunda parte crítico, ¿no? Este, la razonaridad formal, moderna, es formal, entonces, trabajar a partir de principios formales, pero aquí empieza por el principio material, ¿no? Y, con ese pie de base, todavía, bueno, en cuanto termina Duce el Marx, ¿no? Empieza inmediatamente el diálogo con Apple, ¿no? Y en el diálogo con Apple es donde Duce, en mi opinión, empieza a ver cómo es que puede ahora traer a colación todo lo que ha trabajado sobre Marx para la nueva fundamentación, ¿no? Y que está, en parte, en el principio material, ¿no? Digamos, positivo, ontológico, todavía, después de eso, en el principio material crítico, ¿no? Que vamos a desarrollar con la extensión. Entonces, este, el diálogo con Apple, Duce le empieza en el 89, en el año 89, aquí lo hacemos todo el año 90, enero del 91, viene Apple, discutimos, y en cuanto se va Apple, este, empieza, a ver, ¿cómo refundamos todo esto, ¿no? Porque con Apple, muchas veces, este, lo dijimos, Apple, producto de la tradición alemana, la filosofía clásica alemana, desde Kant en adelante, desarrollan una capacidad argumentativa, en el sentido de fundamentación, muy sofisticada, ¿no? cosa que no existía, este, bueno, esta vez, perdón que los interrumpa, es que este saludo está asignado para otra materia, no sé, si tiene asignación formal, el colegio, ¿cómo es? Es que, fuimos al colegio de filosofía, el colegio de filosofía nos dijo, esto ya está asignado, para ustedes, 007, 007, ¿con filosofía? Sí. ¿Con quién, con la con Sebastián? Con la con la secretaria que está en la puerta inmediatamente a la a la derecha, es medio gordito, y acabamos de preguntar, o sea, antes de ingresar, ¿está bien? Está bien. Estamos ahí, comenzando. Sí, está muy lindo, también, ya tiene el trazo. Está bien, está bien. Gracias. Sí, continuamos. Así, ¿no? Entonces, este, el problema era cómo subsumir ese tipo de fundamentación formal que habían desarrollado ellos en la perspectiva nuestra. Yo siempre les recuerdo, ¿no? En el seminario, todos los participantes del seminario, había una disyuntiva. La filosofía de Apple aparecía tan dura, tan sofisticada, tan elaborada, tan sutil, que mucha gente estaba diciendo, no, pues vamos a tener que partir ahora de Apple y no de Russell, ¿no? Entonces, porque no estaba producida una fundamentación material, había que hacerla. Y normalmente la gente se va por lo que ya está hecho que por aquello que hay que hacer. Es más fácil partir de lo que ya está hecho que, a ver, vamos, si no hay, pues hay que hacerla. Es un poco lo que pasa con los filósofos griegos. En el caso de Platón, ¿acaso antes de Platón hay una filosofía escrita, elaborada, como sus diálogos y posteriormente como los de Aristóteles? No, dice, no, no hay, hay que hacerla. Entonces, pero no es una cosa de la filosofía, si no hay, pues hay que hacerla. Entonces, Dusser empieza la tarea de empezar a elaborar eso. Y entonces, poco a poco, yo recuerdo una de las sesiones, ¿no? En las cuales, este, todavía no estaba configurada cómo se iba a delinear, delimitar la ética de la liberación. Es decir, ¿qué, qué, cómo? Entonces, ahí, este, me tocó presentar un paper que se llamó Los principios de la ciencia, que es aquello que precede al momento explícito de la reflexión científica. Entonces, presenté un paper relativo a los principios de la ciencia y ahí surgió, bueno, los principios gracias a los cuales se puede elaborar, trabajar y desarrollar, ¿no? Como criterios, este, y, bueno, ahí discutíamos si iba a ser uno, si iba a ser tres, si iban a ser seis, otros decían ocho, otros decían doce y así sucesivamente, ¿no? Y al final quedaron seis, etcétera. Entonces, quisiéramos que nos cuente cómo usted vio todo ese proceso que yo estoy explicando desde afuera como alumno. Sí. Ayer, justamente, leyendo un trabajo excelente de maestría que se va a presentar aquí de un alumno de Silvana él hace una descripción de mi recorrido y lo hace muy bien. Así que lo voy a tener en cuenta ahora. Yo aprendí de un alumno que habla sobre lo que yo he hecho. ¿Qué significa esa ética dentro de la biografía de un pensador? que siempre va dando pasos de tal manera que algunos creen que hay rupturas y que empieza de nuevo. No. Hay subsunciones y hablando como la lógica de la vida la vida no es mecánica ni es física es biológica y sistémica por redes y lo esencial de la vida es retroalimentar. Pero la retroalimentación cambia el sistema y lo va haciendo crecer. Yo creo que es la mejor manera de explicar ciertas etapas en mi pensamiento que parece que son rupturas pero no son rupturas son retroalimentación de un ser vivo en un medio que interpela y que uno va respondiendo. De tal manera que el pensamiento de un autor hay que verlo primero desde la historia del proceso del país y de la América Latina del pensador. Primero ¿qué ha ido aconteciendo? Miren lo que está aconteciendo ahora en América Latina parece que es un retroceso gigantesco de la izquierda. Tranquilo es un paso atrás ya vienen los dos adelante. No hay que dramatizar a pobre Lula lo han metido preso. Vamos a ver si pueden y eso es una referencia de lo que estoy pensando hoy. Entonces el pensamiento de un autor hay que verlo con respecto a la historia y eso es lo que da OVR en muchas cosas. La historia es la referencia. pero al mismo tiempo el autor va pensando a partir de ciertos autores que le permiten pensar pero los va atravesando. Claro hay que saber elegir cuáles y elegir los que son más centrales. Si elige mal se va por una rama secundaria y pierde el tiempo. Hay que tener una cierta orientación para elegir los grandes autores del momento de donde sea de la India la China Europa América Latina prenderse a ellos y después comenzar un proceso de crecimiento. Entonces yo voy a hacer un esquema digo siempre uno va acumulando hasta llegar a un punto en donde de pronto tiene una visión ahora propia acerca de lo que está aconteciendo. Hay algunos autores que se mueren y no llegaron a eso. Son los que repiten y enseñan filosofía. Nunca lograron decir Eureka tengo el punto. Eso se produce a manera de una pirámide. Uno empieza a informarse empezando el primer semestre quién será Parménida y Heráclito uno no sabe ni los nombres ni nada muchas cosas y otras pero poco a poco todo ese acúmulo llega un momento en que en el rango se descubre el tema y algunos como digo mueren sin haberlo descubierto como no tuvieron tema. En los mil novecientos setenta es que se produjo ese momento. Fue por la lectura de un autor que reinvirtió todo lo que yo había visto. Entonces yo llegué hasta Heidegger y lo tenía en ese momento muy bien visto toda la obra completa el alemán todo pensaba que Heidegger era la crítica radical ya de la modernidad pero desde la derecha de la modernidad era una crítica interna de la modernidad desde la derecha no lo advertía mucho yo pero Heidegger es un católico de derecha como Apple también es católico hay que ver de qué religión son los filósofos cabros más protestantes evangélicos hay que ver esto porque demuestra mucho nunca lo manifestamos los filósofos pero está ahí un mundo mítico ideológico desde donde pensamos entonces era Heidegger y eran los dos primeros capítulos de lo que después le puse el nombre para una ética de la liberación latinoamericana era hacer una ética de la liberación pero válida en los procesos de liberación latinoamericana no me metía con Europa Estados Unidos África Asia América Latina era un latinoamericanista que conocía mucha historia mucha cultura mucho América Latina y era un texto los dos primeros capítulos uno dos de la ética de cinco todos del primer cap libro primero y segundo era por seis y entonces hay que entrar a Heidegger para empezar a entender las cosas si no es Heidegger no va a entender nada de lo que yo hago es una limitación historia pero va a quedar atrás pero no se sabe lo que queda atrás era un Heidegger muy de primera mano en Alemania muchos años leerlos en seminarios con los alumnos toda una generación que se puso a estudiar alemán para estudiar Heidegger demás pero de pronto ante la realidad de Latinoamérica viene usted año 68 Tlatelolco el cordobazo París una revolución interna de Occidente se cambiaron todos los parámetros en 69 estaban maduros todos los movimientos populares a los cuales yo estaba integrado el argentino un movimiento parecido al de Andrés Manuel hoy aquí que la consigna que puso en la propaganda como se pone como se pone en la cocina era dependencia o liberación era el título de un libro que yo publiqué eran impactantes yo estaba pensando en la realidad y ya muy conectados pero fue la lectura de Levinas el que me hizo salir de Caire y ahora sí encontrar las hipótesis desde América Latina de lo que Levinas pensaba desde Europa como judío es decir un hombre perseguido en minoría y que por tanto crítico con él todos los pensadores del judaísmo crítico de la modernidad europea pero ya no crítico de la modernidad desde la derecha como Caire sino más bien mucho más radical la misma escuela de Franco y ese entonces fue el comienzo del desarrollo ahora lentamente primero y cada vez más barcado de la filosofía de liberación fueron muchos años este camino partió primero en la fenomenología hasta 1982 si sigue va a tener que alguien ir a decirle que pare no yo espero que pare si no para hay que decirle que pare fue un desarrollo que culmina con Marx Marx en los ojos como una nueva ruptura de un nuevo afirante donde lo que había hecho se rehace completamente ¿por qué? porque mi lectura de Marx fue heterodoxa y ahora tú que eres Marx con cara de profesor sube y vive que Marx estamos en clase que le lo haga en otro momento entonces Marx no fue una ruptura sino un proceso de retroalimentación porque había hecho el retroalimento no se rompe se crece ¿por qué? descubriendo y leyendo Marx descubrí la coherencia del pensamiento de Marx con Levinas cuestión en Levinas va a decir sí Dusser me conoce y hemos amado pero ahora está en Marx como diciendo se han perdido Levinas no sabía de la coincidencia metafísica de su pensamiento con Marx los dos eran judíos y da la casualidad que yo en mi juventud 1959 después de terminar mi doctorado en España me fui dos años a Israel y aprendí el hebreo y trabajé de obrero y me impregné de una tradición que me permitió salir del elenocentrismo y Grecia que me había induido la facultad de filosofía empecé la crítica de Grecia desde el pensamiento semilla hoy falta Benjamín está de moda yo descubrí el tema en el año 59 lo único que Benjamín no fue a Israel ni sabía el hebreo y yo fui a Israel y conozco el hebreo mejor que Benjamín usted no se da cuenta que yo estoy más adelante que Benjamín aunque no nos crean e intuí todo esto mucho antes mi primer libro 69 lo publiqué pero lo escribí en 1961 se llama el humanismo semita y ahí está todo lo que estoy haciendo hoy cuando Benjamín habla yo digo claro y lo puedo explicar la escuela de Frankfurt es una escuela judía claro pero no suficientemente Lukács era judío pero nunca lo asumió su judaísmo Freud era judío era más griego que los riegos no encendía el pensamiento semita muchas cosas entonces tengo una ventaja enorme con respecto a mucha gente estoy hablando de los europeos no digo de los mexicanos y latinoamericanos porque aquí están enterados hoy todavía del tema y entonces creen que yo hago teología y no se da cuenta que estoy haciendo la recuperación de un mundo mítico que me permite entender al pueblo mexicano mítico pero desde la filosofía estricta pero cuando tienen ellos una formación eurocéntrica y griega no entienden todavía lo que hago más entonces me apuntó algo notable entender la vida y su expresión económica la vida descubrí el mar y entonces de pronto en el ochenta y nueve aparece Apple porque me sugiere Raúl Forneve un diálogo con Apple que ni conocía leí sus dos libros fenomenal era un neocantiano pero la ética kantiana tiene principios imperativos categóricos pero la ética fenomenológica y la ética marxista no tiene principios o no expone principios los tiene implícitos entonces yo nunca había planteado el tema de los principios porque no había accedido a una corriente neocantiana ahora de pronto por Apple surge un olvidado que yo he trabajado mucho pueden ver si se lee la destrucción de la historia de la ética verán el capítulo de cargos está hecho pero con microscopio y trabajé muchísimo hasta antes en Alemania pero no lo había asimilado sino más bien criticado entonces el diálogo con Apple fue un nuevo ápice y el asunto era cómo yo recuperaba todas mis antiguas experiencias en un proceso de retroalimentación nuevo cómo yo conciliaba a Marx con Apple cómo entendía yo lo que él proponía sin olvidar lo otro me duró cuatro años para poder entender lo que Apple estaba diciendo y cómo resultarlo cuatro años no rápido yo dije si él habla de una pragmática trascendental hay una económica trascendental no era el tema y poco a poco de pronto descubrí que si hay principios el principio Appleiano es formal pero Marx había tenido un principio implícito no explicitado que era un principio material de la vida y después de cinco años me di cuenta que era un principio distinto y ahí se me armó todo un lío y un rearmar la ética completa esta ética es casi 700 páginas mi respuesta Apple Apple nunca la pudo leer porque salió en inglés pero estaba muy viejo y ya no la pudo leer entonces en realidad el destinatario era Apple pero no lo leyó porque no leía en castellano yo sí leía alemán es el lograr una nueva reformulación de la ética que de aquel no ha hablado nada en qué sentido planteó la ética asumiendo ahora todo el input del pensamiento neocantiano que tiene principios entonces ahora era una ética fenomenológica marxista neocantiana criticada latinoamericana mundial ya no era latinoamericana solo ahora varía para Nueva York para un indio pobre y para un chino desplazado en toda la tierra era una ética mundial por eso es la ética de la liberación en la época de la globalización del capital financiero y comercial y la exclusión de casi toda la humanidad ¿qué tipo de globalización? globaliza el capital financiero usted puede enviar dólares a cualquier lado usted puede vender Coca-Cola en cualquier lado pero los obreros tienen pasaporte y no pueden pasar a Estados Unidos y es el trabajo esencial en el capital no hay globalización hay parte de globalización en el solo capital y nos explotan más que antes y la teoría de la dependencia vale y la pruebo ahora en la economía política entonces ese fue allí todavía va a haber otra etapa que va a ser el adquirir ahora la conciencia del problema de colonial y cuando todo el problema de colonial Walter Miñolo Aníbal Tijano todos se dan cuenta que hemos sido modernos dominados por la modernidad central el capitalismo y vivimos en la periferia determinado por el racismo el machismo etcétera etcétera cuando estos autores se preguntan cómo vamos a fundamentar el pensamiento decolonizador se encuentran a un solo filósofo que le fundamenta lo que están haciendo entonces Aníbal Tijano y las ciencias sociales y un servidor son las dos columnas del pensamiento decolonial que se mundializa porque ahora voy a la India y la gente quiere saber qué es el pensamiento decolonial los chinos están en un problema pero también están interesados los europeos se repiensan a sí mismos porque el pensamiento postmoderno es una última excresencia a la modernidad pero la transmodernidad es otra civilización ya no moderna ni eurocéntrica que surge a la periferia y este es el tema actual en la filosofía mundial miren qué cosas los latinoamericanos hemos planteado la pregunta en la agenda de la filosofía por primera vez en la historia sean cuentas ustedes ahora pueden ser alumnos de pensadores que son conocidos en el mundo yo no tuve ninguno porque apenas se los conocían en mi universidad estamos en eso entonces en un largo proceso porque los decoloniales ya ya no nos inspiramos en otros ahora es Aníbal Quijano el problema de la raza en el Caribe del pensamiento negro que descubre que la conquista se hizo también gracias al no salario del indio y del esclavo que ni se le pagó salario pues ni había plusvalor sino que era plusvalor absoluto 100% se le robó al obrero todo su trabajo pero para eso había que justificar que no eran humanos y eso es el tema del racismo en el Caribe negro que luego Aníbal Quijano lo pasa al mundo indígena y el problema del racismo es el problema de la clasificación social de los seres humanos y no las clases sociales que había pensado el marxismo tradicional no había clases en América Latina había razas y las razas no blancas estaban dominadas de paso obreros de paso indígenas de paso etcétera pero no era la clase lo que calificaba a las personas sino la raza y luego el machismo descubrimos y luego descubrimos las culturas despreciadas y entonces las culturas originarias empiezan a hablar y de pronto ahora yo encuentro conexión entre las culturas originarias y lo más avanzado del pensamiento del desarrollo de la vida ese es un nuevo tema los pueblos los pueblos originarios son los únicos que viven un tipo de vida armónico con la reproducción de la vida en la tierra toda la modernidad desde Descartes y Artes Copérnico Newton Kant y Einstein mitifica la cantidad hacen una ciencia que destruye la vida y ahora si tenemos argumentos para criticar la unilateralidad de una ciencia que olvidó la cualidad que los románticos reinterpretaron y que justamente es el problema de la vida uno de sus problemas es lo ecológico uno de sus problemas es el calentamiento de la tierra lo que pasa es que estamos viviendo el fin de la humanidad si no cambiamos el rumbo entonces el tema se hace muy claro y tiene fundamento en la ética material de la vida somos tres en todo la comunidad mundial filosófica que justifica el principio material tres filósofos nada más yo soy uno de ellos ¿por qué? porque la humanidad ha destruido la manera como la vida podría reciclar las interpelaciones y seguir viviendo pero las interpelaciones pero las interpelaciones que le han prestado a la vida o que le han presentado a la vida los efectos catastróficos del capitalismo en el nivel ecológico político a nivel del liberalismo del racismo y del patriarcalismo y todo han hecho que la vida ya no pueda responder y un témpano del tamaño de un país un glacial se desprende en la Antártida es el fin de la vida en la tierra esa es la filosofía de la liberación hoy la única filosofía que está respondiendo a los temas cuando leo a Gamben a Derrida a Lyotan a Badiou a quien sea son infantiles personas que están planteando algunos problemas europeos nosotros estamos planteando los grandes temas de la humanidad hoy válido para todos esa es la ética de la liberación es un proceso donde no hay rupturas sino hay procesos de retroalimentación que van haciendo que uno vaya respondiendo a lo que se va descubriendo inmediatamente ligado a las necesidades del ser humano en este momento yo ya no hablo preguntados cuando voy a esos países pero cuando me enfermé ni siquiera pude viajar pero tenía que ir a un gran encuentro marxista en Italia otro en Londres tenía que ir a un congreso en la India y no pude estoy enfermo pero ¿por qué? porque ahora sí estamos apuntando a los grandes temas y no hay otros autores que lo sepan y cuando leemos nuestros alumnos leen con entusiasmo no dice pero por favor ¿cómo se imantan con autores que tratan algunos temitas europeos y no los grandes problemas globales de la humanidad? eso más o menos es sin haber dicho nada del contenido el proceso en el tiempo y por algunos autores de lo que es esa ética es una respuesta a Apple pero al mismo tiempo es la respuesta a un profesor me acuerdo que aquí mismo en México visitando un grupo de norteamericanos la facultad me dijeron Enrique ¿y qué vas a hacer con ese marx que tú estás estudiando ahora que se acabó el marxismo? me gustaría saber qué vas a hacer lo que hago es desde un principio material que Marx conoce perfectamente hacer toda una nueva visión pero que no es marxista exclusivamente sino mucho más amplia y donde Marx es un clásico fundamental no protegida por las bombas atómicas soviéticas más allá del partido comunista que no entendió a Marx van a ver la presentación del libro este que acabo de publicar las metáforas teológicas de Marx nombre medio raro ¿no? las metáforas teológicas de Marx hay allá mi amigo Bolívar Echeverría ¿cómo se pondrá nervioso? y dirá ¿qué me lo destruiste a Marx? teólogo y decir no es teólogo era el fetichismo que planteaba Marx los dioses profanos que en la vida cotidiana son adorados pero como no creen en ningún dios no se dan cuenta que ahí hay un dios que ellos no conocen y se llama el capital este es el libro vamos a presentarlo en la feria del libro debo decirle que ayer recibí la traducción italiana y está avanzada la inglesa y esto si va a ser un escándalo para más de uno Marx es mucho más de lo que que el Marxismo pensó y quedó atrapado en las manos de la ortodoxia y eso entonces es fruto de una filosofía latinoamericana y debo decirles si la salud me da pero no creo hay un gran encuentro en Londres con los mejores Marxistas del mundo seis o siete y creo que le voy a poder decir muchas cosas a ellos porque todavía nadan en la ortodoxia del pasado y no han entendido la sí la reinterpretación que debemos hacer del pensamiento de Marx dentro de una ética de la liberación que se expresa en parte en esta obra pero que sigue después ¿no? porque las 16 tesis de economía política es la ética de la economía y las 14 lecciones de tesis de ética es ya una nueva visión de la ética y estos siete ensayos de la filosofía de liberación tienen muchas novedades primero porque trabajo mucho más el tema de la analogía porque hablo del Marx del segundo siglo pero me inicio en la estética de la liberación siete hipótesis para una estética de la liberación una estética en el camino de la vida igual que la economía la política la lógica y todo lo demás entonces ahora está cobrando más coherencia y va atacando todos los grandes tratados de la filosofía la filosofía de la liberación es ya un sistema pero un sistema vivo que se retroalimenta y está abierto no es un sistema cerrado no es una ortodoxia es una heterodoxia que se sigue pensando esa sería mi respuesta rápida a tu pregunta está bien doctor este como había dicho este libro tiene su historia y bueno un poco el doctor aquí ha dado el punto de vista digamos del autor como él ha concebido como ha llegado al libro y más o menos las consecuencias ¿no? entonces bueno algo de lo que este servidor ha preguntado como alumno un poquito lo había anunciado voy a agregar algunas cosas y después de eso pasaría a la descripción general del curso ¿está bien? para complementar todo eso entonces bueno un poco este lo que decía el doctor Dussel después de los cinco tomos de la ética de la liberación latinoamericana ¿no? el encuentro con Marx le permitió trabajar de mejor modo algunas categorías claves como por ejemplo el trabajo vivo o el contenido de la subjetividad del trabajador o la materialidad que constituye la subjetividad del pauper como sufriente y a su vez desarrollar un punto de vista marxista en el sentido de Marx del concepto de pueblo porque por ese famoso conceptito le dieron por en el hígado por debajo etcétera etcétera en el sentido de que Dussel era populista y era ideológico no era nada científico porque Marx no partía del pueblo sino que partía del concepto de clase social etcétera etcétera ¿no? entonces cuando Dussel trabaja Marx Dussel descubre que Marx trabaja muchísimo el concepto del pueblo y nosotros lo estamos comprobando empíricamente volviéndose a revisar la obra de Marx entonces con este Marx como que Dussel tiene la posibilidad de poder desarrollar de mejor modo y ahora digamos con muchísima más autoridad los conceptos y categorías que había estado planteando en la primera ética de la liberación y ahora sí en diálogo frontal con los marxistas ortodoxos que estaban criticando y acostelando Dussel entonces siempre digo estoy preparando un textito presentando al Marx de Dussel que va a salir publicado aquí en México en el cual digo frente a la crisis del marxismo no solamente el latinoamericano sino mundial la novedad de Dussel es que él instaura una nueva forma de relacionarse con la obra de Marx a partir del trabajo de las cuatro redacciones del capital de Marx o sea Dussel instaura eso no es nomás irse al capital o cualquier otro texto sino que hay que ver el modo como es que genealógicamente Marx ha ido produciendo los conceptos y las categorías entonces cuando uno tiene una visión global del modo como es que Marx ha producido los conceptos y las categorías y en las fuentes en este caso en el mega todavía no estaba bien publicado todo esto por eso dice Dussel varias veces que tuvo que ir a los archivos en Holanda porque ahí estaba la transcripción de los manuscritos todavía inclusive en ese entonces en máquina de escribir porque la computación todavía no estaba muy bien desarrollada ahora ya está la cosa bien sofisticada entonces cuando Dussel descubre eso en el modo como es que Marx va produciendo el contenido sistemáticamente entre los conceptos y las categorías proactuales escribe el capital eso le da una consistencia sólida a la argumentación de Dussel pero un poquito lo que decía Dussel una vez que había trabajado Marx y había terminado el 92-93 sale la primera edición de las metáforas teológicas en España el lector y el verbo divino y los tres primeros tomos estaban publicados aquí en siglo XXI y mucha gente le decía pues y ahora qué vas a hacer esto como dicen en el mundo de la vida cotidiana los chavos banda y éxito con qué se comen ahora entonces qué vas a hacer con eso y justo aparece el diálogo con Apple es un poco lo que estuvo explicando aquí Dussel a partir de Kant es interesante ver cómo es que la segunda generación del core de Frankfurt no parte de Marx sino que parte de Kant hacen ese giro que después vamos a mostrar por qué hacen ese tipo de giro empieza con cómo se llama los alumnos de Weber y por esa vía bueno agarra cómo se llama Habermas y vía Weber terminan en Kant y abandonan Marx entonces desarrollan un tipo de fundamentación en este caso formal y el problema para la ética de la liberación era la fundamentación material entonces no había un tipo de fundamentación entonces cuando dice esta es una respuesta a un ser en parte perdón a Apple en parte esta es la respuesta a cómo es que se podría fundamentar de modo material este servidor insiste en la siguiente hipótesis estuvimos discutiendo con el doctor acá no se puede fundamentar de modo formal un principio material cuando se intenta fundamentar de modo formal un principio material esto quiere decir yo puedo utilizar a Kant o a Apple para intentar fundamentar el principio material pero por esa vía vuelta a la normalidad o sea lo nuevo desaparece y se subsume lo material de lo material de nuevo lo formal el problema es y esta es digamos la pertinencia de Marx cómo es que Marx desarrolla una argumentación en la cual ahora sea posible fundamentar de modo material un principio cuya especificidad es lo material y el el desemboque de todo eso es la afirmación del principio vida que está muy bien desarrollado a partir del capítulo 4 sin la vida es imposible cualquier acción humana con sentido hasta la del dominador todos necesitan estar vivos ahora el problema es que significa eso entonces la afirmación a la cual se llega a partir de la ética de la diversión es que está inclusive mucho más allá de ahora les llamo los marxistas del antropoceno son una corriente que surge con el ecosocialismo o el ecomarxismo o el marxismo ecologista john bellamy foster y también su amigo michelle lowey son los que han estado trabajando en este tipo de perspectiva que se yo y ahora les llamo del antropoceno porque han agarrado muy bien esta hipótesis y le están desarrollando esta perspectiva cuando desde la ética de la liberación y desde marx nosotros nos orientamos a este tipo de perspectiva esto tiene muchísimo más que decir y cuando duce la obra al principio no lo decía pero cuando duce la obra dice los pueblos originales son quienes desde el principio siempre han desarrollado una cultura del cuidado y del equilibrio respecto de la vida ese es un principio a partir del cual se puede cuestionar sistemáticamente no solamente el capitalismo sino también la modernidad cuando aparece el capitalismo y la modernidad es un desequilibrio total de todo entonces ahora necesitamos criterios formales y materiales para ver cómo nos reapropiamos de eso para que sea posible de nuevo la producción y reproducción de la vida ahora todo esto requiere una fundamentación desgraciadamente una fundamentación quiere decir lo siguiente la modernidad ha fundamentado de tal modo su forma de visión de la realidad que desde la racionalidad moderna que ha producido su propia lógica todo lo que la modernidad produce nos aparece lógicamente como bueno como válido como lógico como pertinente y hasta como verdadero y cualquier otra posible respuesta distinta a la que da la modernidad que no está apoyada en esta lógica aparece como ilógico aparece como irrelevante contradictorio etcétera etcétera entonces cuando decimos necesitamos fundamentar de otro modo necesitamos producir una argumentación racional que haga aparecer a esto que en principio aparece como ilógico como irracional como autocontradictorio ahora si digamos de modo lógico que sea capaz de cuestionar esta otra lógica de la no vida producida y desarrollada por la capital eso se llama fundamentación y desgraciadamente eso se produce en la filosofía y cuando nos enfrentamos a una situación como esta en la cual es posible que se extinga la vida si la filosofía no toma este problema eso no es filosofía si toma otro tipo de problemas pueden ser muy interesantes en el mero academicismo por decir entonces con el maestro acá nosotros siempre hemos aprendido la filosofía es filosofía cuando ella se pone de cara a los grandes problemas los enfrenta teórico cognitivo racionalmente se apropia a partir de ellos desarrolla un proceso de argumentación entonces aquí está en parte digamos desarrollada esta forma de argumentación como es que es posible fundamentar de modo material un principio material en cuyo contenido en este caso es la vida entonces Marx en el principio sirvió para eso pero la contraargumentación en este caso digamos este el giro pragmático en Apple sirvió para ver cómo es que se podría producir otro tipo de fundamentación no solamente distinto del tipo de fundamentación neocantiano respecto del giro pragmático a la Apple porque también existe la versión de este Habermas sino cómo ir más allá de él ¿no? que recuerdo más o menos el 93 94 cuando estábamos en el entrante después del o antes del encuentro de San Leopoldo ¿no? entonces bueno ahora cómo enfrentamos el problema cómo desarrollamos yo recuerdo algunos miembros como algunos de sus ex algunos ex compañeros se dieron la vuelta ¿no? es fácil montarse sobre lo que ya está hecho pues además aparece bien bonito bien lindo bien prestigioso ¿no? conseguir irse a Alemania de Escuela de Frankfurt con carta firmada por el propio Apple etcétera pero digamos quedarse de este lado así como dice Martín con los pobres de mi tierra quiero yo mi suerte echar y ver cómo es que podemos construir otra cosa nueva estaba era lo difícil ¿no? entonces bueno surge para mí digamos viéndolo en perspectiva más de 20 años este cuando Dussel dijo vamos a hacer la nueva fundamentación le dije bueno ¿cómo será eso? o sea digamos mi capacidad de imaginación yo estaba acostumbrado a los textos más o menos breves de Dussel digamos 200 300 páginas pero no un chonchononote con este cuando empezó aparecen los capítulos y capítulos y capítulos y no y el tengo todavía y bueno digerir el el argumento ¿no? entonces yo recuerdo después de que se publicó el libro Dussel expuso en varios lugares este libro y ahí bueno iban apareciendo también las concepciones que digamos a la hora de transcribir aparecían todo eso pero ahí también eso le permitía a él reactualizar y ver cómo es que se podía seguir desarrollando qué es aquello que no se había trabajado bien qué no se había fundamentado bien cómo a partir de las hipótesis contenidas con estas se podía seguir enfrentando uno con otros autores etcétera etcétera tocó así en manuscrito entonces me da el capítulo y va a dar cursos pero al principio es solo recepción o sea no se entiende de buenas a primeras todo ¿no? solamente se puede empezar a captar y esto es lo que vamos a tratar de desarrollar de mejor modo en esta exposición es cuando uno agaza el argumento y lo enfrenta con un problema que está aconteciendo solamente ahí aparece la posibilidad de la comprensión ¿no? que es un poco lo que vamos a replantear a hablar que de mejor modo a partir de algunas biografías que están apareciendo últimamente acaba de salir el año pasado en inglés una biografía sobre Habermas está así grande está bien completa es el mismo biógrafo de Adorno que fue alumno de Adorno le hizo una biografía a Habermas y otras biografías sobre la escuela de Frankfurt también estuve leyendo dos biografías sobre Benjamin están apareciendo otro tipo de datos gracias a los cuales podemos evaluar ahora de forma crítica no solamente a la segunda generación sino a la primera generación de la escuela de Frankfurt y en parte ahora tener elementos como para ver cómo que inclusive la primera generación perdió el contenido crítico de la perspectiva crítica en Marx y cómo es que a partir de esto bueno en parte dulce la gas de la batuta y en mi opinión no es un mero elogio usted no continúa sino que usted va más allá o sea partiendo de Marx usted digamos esto tiene que ver con la generación teoría y taxis si es que no existe una articulación orgánica a un tipo de sujeto político social que prácticamente en la realidad está tratando de transformar la situación que enfrentamos si no existe un tipo de conexión o relación orgánica con este tipo de sujeto desaparece la posibilidad del pensamiento crítico y aparece solamente como academicismo una de las últimas críticas a la escuela de Frankfurt desde la perspectiva esta de este Lukács no es esta dice con con los de la escuela de Frankfurt y él dice especialmente con adorno le da duro adorno la posibilidad del pensamiento crítico se academiciza dice porque hasta Rosa Luxemburgo hasta Lukács el pensamiento crítico siempre estuvo ligado a los sindicatos a los partidos a los obreros al pueblo etcétera etcétera dice y con ellos se rompe esa relación ¿no? entonces Dussel a mí me consta ¿no es cierto? este relación discusión con varios sujetos ¿no? políticos clases sociales sindicatos a discutir a discutir en Salvador Nicaragua así discutiendo los problemas y a partir de eso digamos tratar de retroalimentar cómo es que se puede dotar de contenido lo que se está intentando pensar ¿no? entonces en esta perspectiva bueno este libro en parte es una respuesta a cómo es que se puede plantear de otro modo la relación teoría y praxis desde esa perspectiva el librito de Habermas teoría y praxis es es una caricatura por decir ¿no? cosa que digamos en Marx es como es algo sumamente fundamental estar hasta el final de su vida estar siempre ligado a la discusión con los líderes los movimientos la clase obrera etcétera etcétera ¿no? entonces es la única posibilidad gracias a la cual podemos apropiarnos del contenido que prácticamente como principio existencial se está produciendo en la realidad cuando se intenta cuestionar una forma de vida en concreto o una situación política una situación económica en concreto con esto que está empezando a acontecer ahora por ejemplo aquí en México con la privatización del agua ¿no? en España ya han aprobado la ley gracias a la cual el pueblo no es dueño ni siquiera del agua que cae de la lluvia ¿no? en Bolivia quisieron hacer eso y por eso hubo la llamada guerra del agua ¿no? entonces las transnacionales no como se llama no descansan siguen trabajando haciendo lobby etcétera entonces las posibilidades la posibilidad de la producción y de la producción de la vida se está privatizando de tal modo que en última instancia dice uno de estos biógrafos ¿no? a propósito de este se recupera muy bien a Marquius dice durante el 68 Marquius fue el único militante intelectual orgánico con los estudiantes no así Jorge Emer no así Adorno que se se trata mucho y el mismo a Habermas enfrentó los estudiantes tuvo que ir y por eso llegó Apple pero un tema que quería también tratar es que cuando empecé a plantear los principios Apple tiene un principio formal y nada más y casi todos los éticos tienen un principio Aristóteles tiene el principio de la homonía la felicidad y a partir de él todo lo demás y Kant tiene un principio que es un principio formal lo que se llama el imperativo categorio obra de tal manera la manera es procedual es un proceso obra usando el proceso que constituya la máxima de tu voluntad que es un juicio práctico para que valga y pone entonces en alemán gelten no para que sea bueno sino para que tenga validez a nivel universal pero la validez no es la verdad y tampoco la validez es el bien entonces el principio de validez es un principio formal y hay uno y con eso se arregla todo y también lo mismo para Apple y yo dije me convence tiene razón cuando discutimos tenemos que llegar a un consenso y eso es un principio de validez pero cuando empezamos a discutir sobre un tema y se guarda la simetría en el derecho y en la capacidad de los participantes para llegar a un consenso de eso se ocupa la moral de que sea válido porque los participantes operan según un principio de igualdad yo lo concedo está muy bien pero empiezan a discutir y en la discusión dice Apple y Java ya el ético se retira porque llaman los expertos y los expertos son los que van a discutir el tema porque se trata de colocar la electricidad en un barrio y en eso el ético y el filósofo no puede opinar entonces sobre el contenido de la discusión la ética no habla digo sí compañero el contenido también es debe ser ético y el ético tiene que estar supervisando la discusión de los expertos porque primero podemos instalar electricidad en un barrio ¿a quiénes invito? a los ingenieros muy bien ¿dónde se formaron esos ingenieros? ¿en Harvard? ¿en el ITAM? ¿o en la UNAM? tengo que saber tengo que tener un criterio material decir voy a elegir los de la UNAM porque son mexicanos y no van a traer materias extranjeras para que compren y nos van a contar las divisas que tenemos pocas es bueno que son ingenieros que utilicen los materiales mexicanos eso ya no tiene nada que ver con la simetría de los participantes ahora estamos discutiendo sobre el tema ¿el ético tiene nada que decir? claro que tiene que decir yo afirmo que tienen que ser ingenieros que se hayan formado en el país para no robar contra el país voy a invitar ingenieros de la UNAM ¿y cuál es el criterio? ya no es formal es material y la ética tiene que entrar ahí también entonces me di cuenta que no había un principio había muchos principios pero además había principios del sistema establecido ¿y qué pasa con el sistema por establecer? ¿en qué barro voy a poner primero la electricidad? ¿en un barrio rico que puede pagar? ¿o en un barrio pobre de la gente que no puede pagar el sistema eléctrico? eso es una decisión ética el puramente ambiguo beberiano diría no pues vamos a elegir aquel que pueda pagar así es más fácil instalar ese sistema pero otro puede decir no el Estado está para primero servir a los más pobres ese es un principio wow es un principio ético primero ayudar a aquellos que sufren la opresión y ahí estamos ya con un principio crítico entonces no hay solamente principios vigentes material formal de factibilidad hay principios críticos APE no tiene ninguno Habermas lo perdió en el camino no hay una ética crítica ¿por qué? porque perdió la ética material entonces de pronto me di cuenta que había muchos principios unos vigentes del sistema pero otros críticos del sistema futuro y salían seis no uno seis pero después me di cuenta que eran suficientes son nueve y se va complicando la cosa o es decir quedaban atrapados en un formalismo en el cual en el fondo contaban en la política con el liberalismo y en la economía con el capitalismo y no podían hacer una crítica material del capitalismo porque era puramente formal su filosofía yo gracias a un principio material desde Marx podía criticar el sistema económico político estético sexual etc etc y hacer una ética mil veces más complicada pero más realista y útil esa es la diferencia entre Apple que tiene un principio ética consensual que vale para que en la política sea la legitimidad y entonces Habermas escribe una política no escribe una filosofía del derecho se llama facticidad y validez pero eso no es una política es una filosofía del derecho porque es lo único formal no escribió una ética de la economía porque entonces tenía que criticar el capitalismo pues ya la perdieron el camino y hablo del más crítico del pensamiento europeo que sería un Haber claro los marxistas son más críticos pero no construyen tampoco ni los principios éticos del marxismo creen que Marcos tenía una ética y la tiene y es el fondo de su pensamiento pero no hicieron la ética marxista la ética de Sánchez Vázquez no es marxista tendría que hacerle una vez una exposición para mostrar cómo no es marxista porque eso supone principios que justifiquen por qué yo debo primero que todo ayudar a las víctimas de un sistema y eso supone muchos supuestos bueno supone supuestos tiene supuestos que el Marx tenía implícitos pero que hay que explicitar y los marxistas no lo explicitaron bueno temas que siento que aquí hay seis principios pero hay principios críticos la escuela de Frankfurt perdió la criticidad no tiene principios críticos y el marxismo no supo explicitar los principios implícitos del pensamiento crítico de Marx tengo que hacer muchas tareas al mismo tiempo eso fue toda una temática inesperada en el proceso de retroalimentación una vez que accedí a Marx en serio tuve que replantear todos los cinco tomos de mi primera ética para una ética de la liberación latinoamericana es replanteada aquí pero dice la supongo y si el alumno no lee eso que digo la supongo no entiende mi ética tiene que leer los cinco tomos primero y como no lo hacen casi siempre los alumnos no entienden lo que digo para entender al maestro o al colega que ya es maestro hay que leer al maestro Aristóteles estuvo 20 años con Platón y se lo conocía así por eso cuando lo echaron se fue a Asos que es una ciudad frente de Atenas del otro lado del Adriático no del Margeo y empezó a enseñar Platón y a criticar a Platón pero lo conocía ustedes tienen que conocer el pensamiento del maestro para poder construir sobre él y aún contra él para progresar pero si no lo conocen entonces no harán nada porque no se lo apropian me pasa que algunos leen una obrita pero no saben todo lo que hay y hay que asumir todo el pensamiento del maestro para poder continuar y tienen la oportunidad porque está vivo ante ustedes o alguien que es ya maestro y está vivo todavía y para qué entonces está leyendo gente que no conozco y obras que de gente lejana cuando a los próximos son a los que tengo que chuparle lo que saben y montarme sobre él y ir más lejos pero no tengo que montar sobre él sobre su espalda pero si no conozco lo que hizo pierdo el tiempo y sigo mirando otros autores por novedad de café y no por filosofía en serio muchas veces hay alumnos que yo dirijo una tesis sobre un tema y cuando voy a ver no saben nada de lo que yo escribí sobre el tema y dije hacha este me desaprovechó leyó mucho a Marx mismo pero no supo cómo el maestro asumió Marx y entonces perdió la oportunidad eso con respecto al capítulo 4 5 y 6 que son los principios críticos que Apple ni sospecha de leer no los tienen y Habermas los perdió en el camino porque tenía un atijo de marxismo al comienzo nunca serio no he visto en el trabajo de Habermas ni una página en la que se enfrente a un texto de Marx y le saque jugo no son lecturas secundarias entonces hay muchos marxistas que son de lectura secundaria no de ir al autor mismo entonces como nos queda poco tiempo compañeros este en la página del doctor Dusser y también en la página ¿cómo se llama? Catedral Enrique Enrique Dusser de la UACM que está en Facebook tienen el programa ahí lo pueden bajar ¿no? entonces lo que hemos decidido tienen que firmar también todos los que van a asistir al curso tienen que firmar aquí asistencia entonces hemos decidido bueno el doctor sigue trabajando en el proyecto de la política de la liberación hemos decidido dar en este semestre la segunda parte de esta ética no la primera parte ¿no? quienes quieran tener una apropiación lo más óptima del curso por su cuenta debieran leer la primera parte ¿no? es un poco densa y en la exposición acá que es la parte crítica vamos a ir aclarando de mejor modo no solamente el momento crítico del momento positivo ontológico sino el modo como es que se podría ir más allá y esto bueno el último capítulo digamos de esta ética es el más político ¿no? porque tiene que ver con el problema de la factibilidad del momento crítico y en este caso digamos el problema de la transformación si es reforma si es revolución en qué sentido cuál ha sido la discusión clásica y cuál es la posesión de la ética de la liberación al respecto y esto digamos como pie de base en parte para continuar con el diálogo que la reflexión que está haciendo el maestro con la política de la liberación en este caso ya está publicado el tomo 1 el tomo 2 y ahora está el proceso de elaboración el tomo 3 entonces ver en qué medida este retorno por decir a este capítulo en el cual está contenido en NUS digamos así como dentro de la del cascadocito de la NUS allá adentro ya está la política por decir entonces después era desarrollado y por eso lo que siguió fue la política entonces ver cómo es que también podíamos continuar el tema esa es la esta idea y además el 2018 es clave para México para América Latina también en Bolivia se habrá dar procesos se están dando ya en Ecuador ni que se diga en Argentina con lo de Macri en lo de este Brasil con lo de Lula en Venezuela no está resuelto del todo todavía nada se sigue un proceso o sea que todavía hay mucho materia como para poder seguir este trabajando al respecto ustedes saben con este señor Trump ¿no? este la política a nivel mundial está haciendo setas ¿no? tipo no sabe cómo acercarse al botón para apretar pero le frenan están en los problemas estos de acoso etcétera ¿no? entonces es una coyuntura geopolítica muy interesante donde se puede dar lo mejor se puede dar lo peor ¿no? no está nada de lo justo y en medio de todo este desbarajuste ¿cómo es que podemos orientarnos con el pensamiento crítico? esa es la idea de este curso ¿no? entonces por eso es que a cada clase siempre voy a estar trayendo una que otra reflexión geopolítica ¿no? y ver en qué sentido digamos desde la ética de la liberación se puede dar una respuesta al respecto entonces son en total 16 sesiones desde esta hasta el final del semestre y este cada sesión está destinada a un parágrafo han coincidido en total son 15 parágrafos más la introducción y una pequeña conclusión en esta primera sesión es un poco lo que hicimos ahora las relevancias de la ética de la liberación 20 años después de su publicación no es un texto que apareció ayer ¿no? tiene su historia y va a seguir teniendo historia y empezaríamos con la crítica de la economía política en marcas la crítica ética del sistema vigente desde la negatividad de las víctimas ¿cómo afirmamos positivamente el principio negativo material desde la perspectiva de la totalidad u ontología de la modernidad ¿no? ¿cómo desde lo que ella niega sistemáticamente ¿cómo es que podemos afirmar eso positivamente para contrarrestar la pretensión totalizante de la modernidad? en este caso ¿no? que es el problema que sigue apareciendo hasta ahorita tiros y troianos gente de la izquierda derecha etcétera etcétera la concepción que de vida o de forma de vida o de consumo ha impuesto la modernidad está vivita y coleando y en parte ese tipo de consumismo es la causante de todo el desbaraguste en el cual estamos metidos entonces ¿cómo es que desde lo que estaba haciendo aquí el profesor desde la forma de vida que han desarrollado pueblos originarios que no tienen este tipo de producción pero que tampoco tienen este tipo de consumo podemos empezar a evaluar críticamente ¿cómo es que eso que está negado? ¿cómo pues eso? antes era comida de indios imagínense lo que decían del pulque y ahora supuestamente el pulque hasta es poderosísimo para la restitución del sistema inmunológico ¿no? entonces ¿cómo antes así digamos se racializaba de tal modo inclusive hasta el alimento que comer o tomar eso era digamos lo peor por decir ¿no? entonces este una vez recuerdo yo acababa de llegar a México y una muchacha en una comida decía yo creo que los seres humanos máximo debieran comer una tortilla al mes ¿no? por gustito nada más porque no sirve para nada ¿no? imagínense ese tipo de ¿cómo se llama? visión que se tenía digamos de lo que y ahora muchos pueblos hasta ahora siguen viviendo sobreviviendo gracias a la tortilla y el frijol es lo fundamental hay tortilla frijol y chile y hay la vida ¿no? y a veces el cafecito etcétera etcétera ¿no? entonces bueno ¿cómo desde eso estamos empezando a cuestionar todo lo que supuestamente es evidente en el sentido de bueno superior etcétera etcétera ¿no? entonces con esta aparición sistemática de todo tipo de enfermedades gracias a las cuales no hay cura son producto del capitalismo y la modernidad y de pronto desde la perspectiva de los pueblos originarios por el tipo de consumo no tienen ese tipo de problemas pero a su vez tienen la solución o sea la cura y está empezando a aparecer poco a poco ¿no? entonces bueno el problema es ¿cómo trabajamos ese tipo de argumentación? ¿no? para empezar a cambiar esta es la idea del tiempo mesiánico podemos empezar a cambiar aquí y ahora no es necesario que acontezca una situación revolucionaria en la cual todo el pueblo sale no podemos traer el tiempo mesiánico aquí y ahora en este momento podemos empezar a vivir de modo contrafáctico lo que podría ser lo que debiera ser bueno pero ¿cómo lo visumbramos eso? ¿cómo abrimos esta posibilidad? es digamos lo que está detrás del capítulo 4 en el en el capítulo 5 ¿cómo ahora el principio material ¿no? lo fundamentamos de modo formal o sea ¿por qué es necesaria la discusión ¿no? la interpelación el diálogo ¿no? y finalmente en el capítulo 6 ¿cómo es que hacemos factible todo esto? en última instancia el problema de la revolución pero ya no es una revolución moderna ¿no? es una revolución transmoderna y post-occidental transmoderna porque no parte de la modernidad post-occidental porque tampoco parte de la tradición de occidente para nosotros los griegos son de la recontra prehistoria ¿sí? nuestros pueblos son actualidad histórica ¿no? entonces ¿cómo desde una tradición distinta a la occidental podemos empezar a concebir una un mundo o una forma de vida más allá de lo que sea la modernidad entonces o sea ustedes también van a ver vamos a discutir filosóficamente hablando ¿no? estos temas que la realidad digamos nos enfrenta a cada momento a día a día ¿no? y al final hay un aquí tengo un cierre algo así como el resumen de todo lo que vamos a trabajar este le he nombrado transición al nuevo orden ético la pretensión crítico ética de liberación ¿no? entonces siempre decíamos con aquí el doctor hasta ahora yo puedo ser gran crítico al gran revolucionario y a partir de mañana dejar de serlo bueno ¿cómo producimos un criterio gracias al cual la pretensión crítico ética de liberación la podamos sostener de modo digamos hasta el final de nuestros días ¿no? porque ha habido mucha gente ¿no? que de jóvenes de chavos bien revolucionosos bien comprometidos de pronto pasa algo y de pronto aparecen del lado de la derecha ¿no? ya está en contra nuestra por decir ¿no? entonces un poco lo que se dice es más fácil que alguien de izquierda se vuelva de derecha que alguien de derecha se vuelva de izquierda ¿por qué? ¿no? porque es un problema que hasta los partes ¿no? se convivimos por decir ¿cómo es que podemos transformar este tipo de correlación? a este servidor le ha tocado ver que gente derecha se puede volver bien comprometidos ¿no? pero necesitan una contraargumentación entonces en Bolivia hace poquito digamos de las facultades más conservadoras con todo nuestro argumento estuvieron totalmente de acuerdo la facultad más conservadora que nunca nadie nos argumentó de este modo estamos de acuerdo ¿no? entonces podemos llegar a eso ¿no? esa sería en general digamos la perspectiva de lo que vamos a desarrollar en el curso y tienen ahí la bibliografía de referencia lo básico de Ducer está citado y algunos textos míos este que digamos en los cuales desarrollo como presupuesto lo que aquí voy a desarrollar también en parte ¿no? ahí lo pueden bajar la bibliografía todo eso está están pegados en PDF etc ¿no? y entonces nos vemos de él miércoles en 7 hasta el final del semestre de paso las obras de Juan José Bautista debo decirle que un libro de él el pensar ¿qué significa pensar en América Latina? que significa pensar en América Latina recibió el premio de pensamiento crítico de los libertadores en Venezuela es un premio que ha recibido Bolívar Frank Ingelamer que ha recibido aquí también Veraza y yo mismo así que es parte del club de los libertadores claro que ese premio tiene una enorme cantidad de dinero que se da a los que lo ganan pero le tocó la crisis y todavía no se lo pagan después tres años así que todavía está diciendo a ver cumplan porque para pero en fin esperamos que se lo paguen para que pueda vivir un poco más tranquilo unos tiempitos y escribirnos otra obra ya tiene como ¿cuántos libros? 12 libros 12 libros es prolífero muy bien escribe en Bolivia pero también ahora en Acal que fue el premio ¿no? así que ya es uno de nuestros filósofos creadores no de los filósofos maestros que eso hay más los los que son más bien sofistas pero crear filosofía es más complicado y a veces los argumentos son débiles y dicen ah ese argumento está mal ah bueno lo que pasa es que estoy buscando el buen argumento y gracias a tu crítica lo mejoro tus argumentos son excelentes porque explican lo que dijo Kant, Hegel o Habermann esos están bien construidos porque son de otros pero a ver los tuyos no tiene ninguno porque es un repetidor por desgracia la mayoría de los colegas son sofistas y hay muy pocos que creen no solo que crean como fe y que crean como producirlo nuevo sino que creen en la filosofía bueno muy bien está bien seguimos gracias